Un tipo estaba caminando con el hijo Recién afuera de la calle Se llevó el por delante El poste se dejó Ay, mira, qué sorprendente Tengo con Jhin 100% de De win rate Tenemos un Jhin en esta partida Si se hace la build Que tiene pinta Jhin Y yo estoy hablando de Jhin Tú estás hablando de Jhin Con Rakan Tengo 36% Con Varus tengo 100 Con Mastro aquí tengo 100 Con Brown tengo 50 Yo porque soy un enfermo de mierda, ¿no? Con Bindin tengo 100 Con Cain tengo 100 Con Bain tengo 100 Yo no gano Yo no gano con Con Shaya tengo 0 Con Morgana tengo 0 Y con Baker tengo 0 Yo Con Rakan no gano Llevándolo tanque Pero cuando lo llevo crítico Cuando lo llevo crítico Me acabo de pegar Este Me acabo de pegar Reflexión ¿Qué? Porque sale acá flexible 3 vs 3 Ah, bosque viejo Nadie jugaba en la cungle Yo lo disfrutaba wey Debe de ser una de las personas que Hacerla bailar Mandioca bailarina Contra que voy? Irelia? Vas contra Irelia? O en cuyo caso No, si, porque se debe ser soporte No va a ser una lina, así que Cuantos aquí llevan? Solo uno, si puedo, no? Que cosa? Me voy a hacer el peto ese que cura Que cura? Si, porque necesitamos curaciones Aquí, aquí esta Pero te tienes que hacer la build después de DPS Porque si no, no vas a pegar Y un Bran que no pega es una mierda tan grande Che, se murio Solo voy a hacer Solo voy a hacerme este peto Lo llamar, me lo voy a llevar a P Bajo Gasto TP? No, 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 pa que? Porque van a entrar por atras Pues que le entren y que se muera allí Yo me quedo bajo todo el futuro y yo me salvo el chilo No puedes pararte aquí? No Ahí Porque yo no soy Yo soy un soporte, yo no me puedo arriesgar Y encima soy Bran, no tengo movilidad Esos soportes que no se los juegan por el equipo No Yo Jugué mucho tiempo Sion Me gusta jugar el campeón Creo que tengo M6 con el bicho Pero nunca Como se dice? Nunca me di cuenta que le faltaba un pie hasta hace poco No En serio? Si Le falta un pie y en la esquina original tiene una lanza del Jarvan primero No sé si es el del tercero o el primero No sé si es el del tercero o el primero Aló, la quita sed Mira Dinero por la cara Saltito Se la sabe Se sabe la dactilarushi y la La Yo soy el guerrero dragón Yo soy el guerrero dragón Yo soy el guerrero dragón Te quiero mi niña Que manera de gastar pasivas la herida esta Se sabe jugarla eh? Pero se desinfla muy rápido Si me imagino que debes saber jugarla Toma Toma Porque si te la piqué contra el Sion Es porque debes saberla jugar Si 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 no te le ganarías al 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 Irelia No pero acuérdate que son Que son bronces eh? Que 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 se puede notar Uy Pero estamos jugando duo o flexible? Eh Duo No, flexible Flexible No, pero si es flexible entonces van a ser equipo A Ah eso si Pueden haber gente que no se ha Ah que le va a entrar Pero Espérate ¿Por qué haces eso? Porque así hace esto En el La acabas de regar en el Se fue Acabas de regarla en el En el En el gankeo del Es que pensé que iba a venir directo y se pasó por el arbusto el shit No 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 Pobrecito el Shosho Todo lo queremos Nadie lo odia Mejor me como un gusanito Perra Uh Se fue la mierda Literal Ojo Te dije que Que si ¿A ver si me puedo llevar una plaqueta? No Falta daño Qué banqueito se llevó el Kain ahí abajo, ¿eh? No, guardiamos acá Listo, Verelia perdí un huevo Ahora ¿Qué hacemos con el Kain? Porque Va a doler Tiene dos kills Pues el Kain, si se va a ser rojo, le va a ganar el G500% Y si se es asesino Llego? Sí, llego Oh, no Oh, Zed, tú puedes Huye de Zed Ya se, ya se, roto la Irelia Sí, pero Zed, ¿sabes? Tiene la sombra y no sé qué madre es más No sé si, por favor, tú puedes ver, me conozco la Irelia Y si se, roto la Irelia Y si, roto la Irelia No sé si, roto la Irelia No sé si, roto la Irelia Y si, roto la Irelia No sé si, roto la Irelia ¿Vas a decir qué? ¿Filo de qué? Eh, Filo de la Oscuridad, no me voy a ir crítico. Porque lo que pasa es que con Sion no me gusta irme tanque de primeros. Porque siento que pierde mucho daño. Voy a medio. Filo de la Oscuridad, espere la espada que tiene el escudo. ¿Vas a estabasar el eclipse? No, Filo de la Oscuridad. No hay ningún Filo de la Oscuridad, déjame decirte. El Filo Oscuro. No hay, no existe. ¿Cómo que no existe? ¿En qué versión tienes? ¿En qué...? Ahí viene el Caim. Filo de la noche. Ah. ¡Qué maldito! Oscuridad perpetua. ¡El del anime! ¡Wow! ¡Wow! ¡Y llegó el G también! ¡Venga, G! ¡Métre en la Q! ¡Mira la Irelia! ¡Mira la Irelia! Flash, los huevos, aquí están. ¿Va a ser el Filo de la Oscuridad o el Filo de la Noche? ¡No, Zed! ¿En qué te paraste, Zed? ¿Le di una kill al Caim? No sabía que tenía tan poca vida el degenerado este. ¡Qué cabrón! Ah, pues... Le di un shutdown chiquito, pero se lo dio. Esa es Kim de Bran, canta, eh. ¡Qué chido! ¡Mmm! ¡Ah, sí! La de zombie. Esa está muy bonita. ¿Canta? ¿Cómo que canta? Sí, canta. Dale. Este... No, dice... Dices... Todos los días... Cutiendo... Y así. Y dije... ¡Ah, qué pedo! ¡Nice! ¡Qué lindo banqueo! Que le salió como el ojete. Es más, toma. ¿Sabes? ¿Sabes que al Caim... Nunca le salen del ojete? A no ser que no te pegue ningún básico. O el Cuyo- O habilidad, en Cuyo- Me encanta lo que le hice. ¡No mames! Le baje la mitad de la vida al Caim. Ojo que... Se puede hasta hacer eso. ¿Sabes que se va a transformar? Sí. No se puede ganar en todo en la vida, ¿sabes? Pero bueno. ¡Bueno, ese! ¡What the fuck! ¡Qué odio! ¡Qué odio, güey! Y se va a moler el Caim también. ¡Apaque! Voy a ver si lo puedo asudar. ¡Ve, ve, ve! ¡No! ¡Ya, Listo! ¡Ya, GG! ¡No hay contra el play! ¡No hay contra el play! ¡Ya, ya! ¡Qué belleza, güey! Dile allí que se hagan esta cosa. Igual necesito curarse. Pues allí se cura como los ataques al Leraldo, porque si te fijas bien, si el jungler lo hace bien, realmente no puede recibir tanto daño del... ...del Leraldo. ¡Dios! ¿Cómo están en la mierda el atón? Bueno. ¿Cómo le gusta gastar flash al Leraldo? También al... Muy bien. No creo que esos dos no puedan... No, allí se la revista sola, pero si vienen los demás pues ya no. Listo, ya tengo el objeto clave. Ya voy a poder curar al... ...a de este men todo lo que quieras. No sé si todo lo que quiera porque le tiene que pegar a campeones. Pero qué buenas curaciones que haces en una teamfight, eh. Y va a haber teamfight porque este tipo... ¡Ah! Te tienes que hacer el de daños por... ...el tomar por el Kain, eh, y el Zed. Y... Ya va, ya me hizo esta madre ya. ¡Ah! Dice el abrazo demoniaco, ¿no? Eh, sí, el que es una cara con un casquito rojo. Sí, sí, sí. Ese deberías nerfearlo. No, porque viene... ...viene... ...viene a pelo con el Triandri porque haces uno... ...dos puntos no sé cuánto por segundo a los objetivos o algo por el estilo. A mí me gusta. Pero... ...pero con el Liandri, obviamente. Ah, mierda. Ah, mierda. Ah, mierda. Ah, mierda. La Erelia, tú. Pero si ni te toqué mi vida todavía, ya estás medio muerta. Ah, mira. ¿Y no la toqué? La maté a la Erelia sin tocarla, wey. Ya se murió. ¿Por qué se murió? Ah, oh, me morí. Eh, la placa, la placa, la puta madre, wey. Adiós. ¿Pero por qué te escondes? Podías pegar... ...si vos quedas pegando la placa porque tienes la pasiva. Eh, le hago perder tiempo. Pero es que te llamabas la placa y la placa es importantísima. Sí, por eso. ¿No te diste cuenta de que me podía haber salvado y me di media vuelta para tratar de agarrar la placa? Pues, ya estás muerto. Le habías pegado el básico y con la pasiva ya te mandaría abrir la placa. No, sí, sí. Pero bueno. Eh, se quiere llevar a la torre, eh. Tranquilo, a todos nos da la mental. Tranquilo. A ver, mira, mira la placa. ¡Mira la placa! ¡Mira la placa! ¡Por eso mismo! Lo sé, lo sé. No, a ti te valía el gorro que te pegara el Caín porque te detrás de tener la pasiva. Ah, no. Sí, ya lo sé, pero... De vergas. El KDA, bro. El KDA. Sí, el Shino le pegó a los dos de abajo porque no tengo asistencias. O sea, eso. Ah, porque los mate yo. Más vale que no le roben el dragón al tío. Ah, me encanta que ahora me rebote a mí la vuelta y al dragón. La Erelia perdió la línea, eh. Se escapó, pero perdió la línea. Ah, está bien. Tiene mucha movilidad la cabrona cuando se quiere escapar. Me tiene odio. Ah, lo sé si él, man. Listo. Ya curé 478. Bien. Al Gini y a la peli. ¡Pégale la placa! Ah, ya se fueron. ¡Hostia! Si estás haciendo daño, ¿sabes que le puedes pegar un daño absurdo con la ulti a las torres, eh? Sí, pero no quiero ir full daño. Ah, ¿qué vas a ir? Eh... Me voy a hacer la ulti que me resulta esta temporada. Voy a ir... Filo. Ejida de fuego. Y después... Esterac. Hidra titánica. Eh... Eh... Y... Va a quedar coloso voy. Todo lo que sea daño y... Y vida. Además, ahora con la titánica hago daño... Daño en área con la... La Q. Aunque se tiene que alargar mucho la partida para eso. De hecho, tenemos... Tenemos buenos campeones para hacer scotters a ellos. De hecho, tenemos... Tenemos buenos campeones para hacer scotters a ellos. Y... Y... Está el Z aquí. No tiene ulti. Esta se muere bajo torreta. Ah... Ahora nos ponemos los otros por el Kai. El Kai no tiene flash, eh? Sí, yo aquí me muero. Pero al mínimo los dejo a todos tocadísimos para que ya ahorita el G se lo... Desparmie. Ni ni siquiera estoy viendo el de Andri. Que es lo peor. Yo ya tiré mi segunda torreta. ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! Vale, ¿dónde está la...? Que tire el heraldo. Tire el en medio. Porque en... En bot ya no hay torre. Es que no habrá el heraldo. El heraldo sigue aquí. Este está muerta, tú. La pregunta es quién te la lleva... ¿Y tu o el G? Mira a la Irelia Es el Zed Ah, el Zed El Leia no tenia TP Ah, ya se rendió Nice Facilita Facilita Ah, el Twitch Del nuevo video Por que? Ah, su nuevo video Si ahorita acabo de subirlo Y es un Iber con un Rengren en un arbusto Ah, dijo que lo quería jugar Si, si, si Es que probablemente ya he jugado Cosas que dicen los videos Por que realmente lo saca de los directos Poca veces lo Hace un video directamente Y ya se Aquí viene la parte donde dicen Me dieron 24 Ah, ¿Ves? Acá si me da muchos peores Me faltó, jaja Me dieron 33 Y así ya tengo 98 Vean Tuku toku 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 Tuku 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 Tuku